La gorra Miren, todo esto es lo que yo me gasté en su empresa, ¿no es cierto? Pero ahora es una barbaridad Yo gano 345 pesos y tengo que vivir con esto No tanto Yo no voy a decir esa cosa No habrá vídeo abajo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Que nos vamos allá adelante Trabajo, ¿no? 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 Gracias a la escuela Gracias a la escuela Guarda el post ¿Qué canal es este, Marta? 55 Ah, canal 55 ¿Qué tal? 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 Ha pasado una caneta con cadena Ah El rodado tenía Sí, no sé ¿Por? Porque está el rodado Ah, ahí está El tractor guachiquero El tractor guachiquero El tractor guachiquero Primera el oleaje que levanta Por el Paraná Canavero va Mirá las bolas Cuatro Cinco Dos Cuatro Cuatro Tras Cuatro ¡Vamos! ¡Y el perra va!